Acá les quiero explicar por qué estoy insistiendo tanto con el tema de la alineación del equipo, el malacate. Acá está abierto, ahí en esa estría, en este estriado va un engranaje grande que engrana con este, que es el del eje principal. Este es el responsable del freno que va acá afuera, lo que ya he explicado. Bueno, resulta que yo acá, como tenía esta chapa con cierta curva, quiere decir que cuando yo ponía esto acá y esto acá, me quedaban abiertas así. Resulta que este es un equipo que, lo que es el cuerpo, acepta desalineaciones. ¿Por qué? Porque tiene bujes. Donde rota el tambor es con bujes. Y tiene cierto huelgo, con lo cual físicamente no se va a partir el equipo. Puede absorber desalineaciones. Está pensado para eso porque justamente los equipos rígidos perfectos no existen. No lo digo por el malacate, sino por todo. Nada en la naturaleza, nada en el mundo tiene rigidez absoluta. Y esto cuando se fuerza encima, flexiona y se va a mover algo. Entonces el malacate tiene los grados de libertad para que no se quiebre. Mucha gente le suelda barras para dejarlo fijo del lado de atrás o de acá, como traen algunos malacates. Pero eso es un error tremendo porque lo estamos rigidizando y ahí sí podemos hacer macana. Podemos quebrar la carcasa. Si la carcasa no está preparada y no es lo suficientemente fuerte como para mantener esa rigidez bajo las condiciones de carga máxima, se puede llegar a partir. Pero bueno, esto lo estamos hablando en cuanto a lo que es la carcasa, lo que es el cuerpo del malacate. Es diferente la parte de transmisión. ¿Por qué? Porque como decía recién, acá va un engranaje que va solidario a esa estría y es solidario al tambor. Es el engranaje que más fuerza hace en contacto con estos dientes. O sea, convengamos que ese engranaje grande con estos dientes son el punto de máxima fuerza de la transmisión. El problema es así. Si esto está desalineado, este eje se desalinea. Ahora está suelto porque está sin los bujes, ¿no es cierto? ¿Ven este movimiento? Este movimiento lo tenemos porque está flojo acá. Bueno, pero este movimiento, digamos, no es lo mismo ponerlo así que así. ¿Por qué? Porque este eje, como tiene bujes y rodamientos, este eje va a tomar el ángulo que toma el cuerpo. Con su engranaje. Sin embargo, el de abajo va a tener la posición del tambor. Porque la estría lo alinea a la posición del tambor. Entonces, resulta que tenemos el tambor así y el cuerpo así, junto con este engranaje. Entonces, si esto se atraviesa, tenemos un contacto entre dientes desparejo. Y provocan desgaste desparejo y eso lo he visto en equipos. No es idea mía, eso lo he visto. Lo mismo cuando queda para el otro lado, ¿no es cierto? Acá le estoy simulando una no alineación hacia un lado. Este lado no es para nada sensible porque es solamente un buje. No hay problema. El problema es acá. Entonces, yo al haber hecho esta cuña, con todo ese mecanizado que hice puesto, como mostré en el video anterior, he logrado el paralelismo entre esta pieza y esta pieza. O por lo menos me acerco bastante y estoy absorbiendo cualquier diferencia constructiva en el propio soporte. De todos modos, estoy pensando de hacerle acá una pieza postiza para rigidizarlo más. Porque entiendo que esto cuando hace fuerza va a flexionar y quiero mantener la rigidez bajo altas cargas. Estoy pensando, no sé si lo voy a hacer, si se justifica, posiblemente haga una pieza postiza acá atornillada para aumentar la rigidez. Y si hago eso, tengo que volver a hacer las cuñas con la nueva pieza porque me va a modificar todo. Al apretarla, ya el hecho de apretarla me va a modificar la geometría acá. Así que eso lo voy a ver. Eso quizás se pueda hacer ahora como futuro proyecto. Total, ya sé que con estas máquinas lo puedo hacer. Ya lo he demostrado. Es volver a repetir. Es un día de trabajo barra dos. Ya con todo aceitado como lo tengo, calculo que es un día de trabajo. Bueno, volviendo al tema. Entonces, acá yo corregí la alineación en este sentido. Pero tenemos otro problema. La alineación en este otro plano. Que esta es responsable de directo. El juego que hay entre los agujeros del soporte y los tornillos. Y también de los tornillos con el propio malacate. Porque el malacate no tiene roscas en el cuerpo. Sino que tiene tuercas. A ver, estas están del otro lado. Tuercas cuadradas. Que son pasantes. Ahí no se puede ver ahí. A ver si puedo poner el flash. Para que se vea. ¿Ven esa tuerca cuadrada que hay ahí? Bueno, resulta que es porque el tornillo pasa directamente por el agujero del malacate. Tenemos huelgo. Entre el tornillo y el agujero del malacate. Y el tornillo y el propio bastidor. Entonces, miren lo que pasa. Esto yo ahora lo aflojé para que se vea. Miren esto. El cambio angular. Ahora no lo estoy pudiendo mostrar en la cámara. Ahí está. ¿Ven esto? Miren acá. Cómo se mueve. Una cosa es esto. Es esto. ¿Sí? Que tiene que ver los cuadrados que están los apoyos. Ahora, esto. Esta desalineación proveniente por los huelgos es mucho mayor. Si bien no lo puedo mostrar en la cámara porque no se nota. Porque no se ve toda esta parte del cuerpo. Cuando el huelgo este se acomoda hacia allá. Y este se acomoda hacia este lado. La rotación es muchísima. Muchísima. Créanme que es muchísima. Entonces, lo que voy a hacer. Es fabricar pernos especiales. Con la rosca de la propia tuerca cuadrada que tiene el propio malacate. Que mostré hoy. Lo voy a fabricar con el torno especiales. O sea, esto va a ser igual. Pero a partir de acá para afuera. Voy a tener el diámetro justo del bastidor y del malacate. Voy a hacerle un cuello centrador. Posicionadores. Para que cuando el perno entre. Me posicione el malacate bien perpendicular a esta línea. Ya verifique que los agujeros del malacate estén en referencia con los planos de rotación del buje. Que estén perpendiculares al eje de rotación este. Es decir, estos agujeros tienen que estar perpendiculares a esto. Digamos, hay ciertas condiciones. La carcasa del malacate parece que está bien hecha. Está perfecto. Y a su vez esto, como está cortado con pantografo, también. Ya probé el escuadrado de estos propios agujeros. Porque claro, si tengo mal hechos los agujeros del soporte. Después el malacate me queda así. Entonces, fundamental. Que los agujeros del soporte están hechos con control numérico. Con altísima precisión. Y fundamental que el malacate esté bien, por supuesto. Eso dependemos de la fábrica. Si esas condiciones se cumplen, lo único que hay que hacer es pernos especiales. Entonces, con el cuello, con el diámetro tal, que prácticamente entre sin juego acá. O sea, estamos hablando de dejarle una décima de juego para poderlo poner. Pero, ahora debemos tener fácil un milímetro o más de un milímetro de juego. Entre los dos estoy hablando. Quizás más. Porque el tornillo tiene 11 nominales, 11-22. Pero si lo mido a calibre, tiene 11 con suerte. Quizás 10,9. Y los agujeros son de 12 milímetros. Y los del malacate son de 11,86 o 11,90. También son bastante grandecitos. Con lo cual es imposible posicionar bien el malacate. Imposible. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque ahora no tiene peso. Pero cuando está con el peso del cabezal y del motor, el malacate hace así automáticamente. Cuando está flojo, cuando lo estamos ajustando, hace así. Entonces, no sabemos cuál es la posición ideal. Si lo empujamos para aquel lado, nos queda así. ¿Cómo buscamos ese centro? No tenemos referencia alguna. No tenemos forma de medirlo. Con lo cual tenemos que confiar en la posición absoluta que nos van a dar los pernos cuando entran justos en los agujeros. Así que ese es el próximo desafío de alineación. Vamos a ver qué pasa con eso. Saludos.